Rafaela, capítulo 9 Si ayer me dolía todo, nadie puede imaginarse lo que me duele hoy. Fui al colegio por la prueba de lengua solamente. Ni me quería cruzar con el estúpido por ningún lado. Estuve con las chicas para acá y para allá. Seré cobarde, puede ser, pero hoy no lo hubiera podido enfrentar. Les conté a las chicas, se indignaron, y Tania y Wanda le dijeron de todo el rosario por haber estado hablando con él y el otro día sabiendo cómo es. A Rosario ni se le movió un pelo por lo que le dijeron. Eso sí, le brillaron los ojos cuando terminé de hablar. Y eso, conociéndola, puede ser peligroso. La cuestión es que en la última hora, cuando volvimos de recreo, me encontré un paquetito en el banco. Lo abrí y en el papel apareció mi aro, el izquierdo. El papel decía solamente, me parece que es tuyo. Estaba en el suelo cuando te fuiste corriendo. Espero que estés bien, Simón. El amigo morocho de Gastón me había escrito una notita para darme el aro. Ahí sí, estuve segura de que me estaba tomando por idiota. Primero me gritaban cualquier cosa y después me daban el aro con una cartita. Y me indigné. Suerte de que había entrado la profesora. De todas formas, estaba segura de que me estaban gastando. Hacete el dulce con la gorda, debía haber dicho Gastón. Si los amigos eran igual que él. Nadie anda de amigo con gente que piensa muy diferente. Apenas terminó la clase, dejé las cosas en el banco y me fui para el curso de al lado. El profesor seguía con la explicación de vaya a saber qué cantidad de cosas. Mis compañeros iban saliendo. Pasaron las chicas. Les pedí que me esperaran abajo. Que ya iba. Les dio curiosidad y se quedaron cerca de la escalera. Cuando el profesor salió, entré. Todos hablaban. Juntaban las cosas. Lo busqué entre el lío y el morocho. Estaba en el último banco parado, armando la mochila. Al lado descubrí que es como dos cabezas más alto que yo. Pero no podía salir. Ni me acuerdo lo que le dije porque le grité algo así como... ¿No tenés nada mejor que hacer que molestar, vos? ¿Nada mejor que hacer que andar agrediendo? ¿Qué te pensás, que soy una estúpida? ¿Qué? ¿Que soy cualquier cosa que se pueden andar riendo? Le dije de todo y le tiré la nota y me fui. Y lo último que me acuerdo es la cara del pibe, con los ojos grandes mirándome como si estuviera loca. Y sí, loca estaba. Pero ahora me pregunto si no habrá dejado la cartita de buena onda. A lo mejor un poco de sensibilidad tiene. Tampoco es tan gracioso ver rodar a una persona por los escalones de la segunda parte de la escalera. Tania, Wandi y Rosario me dijeron que enloquecí. Y que, ¿por qué no le había gritado a Gastón que no todas las personas son iguales y que lo hice quedar como un tonto delante de los compañeros? No sé qué pensar. El aro izquierdo me lo quedé. Lo tengo puesto. Y bueno, si lo hizo de onda, lo lamento. Lo que más pena me da es que es una de las primeras veces que alguien del otro curso me ubica. Y en dos días. Por lo que pasó, es la primera vez que tengo tanto contacto con chicos.